Y Nana lo miró con una súbita expresión de odio, en su cara se hizo de piedra. Mírame, y Nana, ¿qué ves? dijo el rey. Pero ahora fue la diosa quien emudeció debido a su orgullo herido. He cambiado, insistió Gilgamesh. Poco tiempo atrás habría hecho cuanto quisiera, con toda seguridad, pero tu oferta llega tarde. Mírame, ningún dios te despreció, ¿verdad? Pues fíjate bien, porque es un hombre quien te dice que tu amor es un fuego que se apaga cuando asopla una racha de aire. Como un odre que empapa al que lo cargas. Hiciste desgraciados a todos tus amantes. A Dumuzi lo enviaste al llanto del cur. Al guardián del rebaño que amontonaba pasteles para ti y que sacrificaba cabritos a diario, lo afligiste y lo convertiste en lobo, para que sus propios gañanes lo ahuyentara. Hay su lanu, el jardinero de tu padre, que te ofrecía siempre cestas de dátiles, lo transformaste en un topo. Si me amas, me tratarás como a ellos. Mírame bien, soy un hombre. Estoy condenado a ser un hombre. Esa es mi naturaleza. Y este hombre prefiere solazarse con una sencilla mujer, aunque no te iguale en belleza. Vete de aquí. El rey de Uruk no será nunca un juguete en tus manos.